En temas de seguridad, en torno a otra polémica que ha surgido sobre si la Policía Municipal tiene capacidad de respuesta ante las alertas que se envían por el programa Taxi Seguro, se dijo el Secretario de Seguridad Pública del municipio, Francisco Aguilera Candelas, dice que no es que no se tenga esta capacidad de reaccionar, sino que muchas veces estas alertas son accidentales. El director de movilidad, Amilcar López, dio a conocer el viernes pasado que de las 2.339 alertas que han sido enviadas desde que este programa se echó a andar, 218, solo 200 de 2.300 fueron canalizadas a la dirección de policía, sin embargo, solo en una ocasión los elementos policíacos lograron capturar a los delincuentes reportados, un índice muy bajo. Lo anterior no se debe a la falta de reacción, capacidad de reacción de los policías, sostiene Aguilera Candelas, sino que muchas de estas alertas son emitidas de forma involuntaria, es decir, accidental. Esto dice el encargado de la Seguridad de León sobre este tema. Hay veces que casi un porcentaje muy alto es de que se les activa, y ya acude policía y sabes que se me activó... O sea, fue a la alerta de los incidentales. Así es. ¿Ten que la mayoría de las alertas que se han emitido por parte de los dispositivos de TaxSeguro ha sido que la apretan en forma involuntaria? создan la alerta de las alertas que se han emitido por parte de la que se han emitido por parte de las alertas de los DF durante la Coldplay de los Generalнитьse sinerg paths que se han utilizado por parte de los de millones de ciegos osten militares, ¿CObuta uno de los que hacen, su possono especializarse por parte de los clubes endingen con Eg Khlin pasado durante el mundo en tiempo siendo 1000 kilómetros de comunicación ante la בש